¡Onda siempre! No voy a ningún lado, la voz que me está esperando Tengo un lugar reservado en el cementerio Y el cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar En la calle quiero estar Por las noches Tengo que robar para comer Este mundo No me ofrecen nada que me den No me ofrecen nada que me den muerto Todos me quieren muerto No me ofrecen nada que me den 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 muerto